Una de las cosas más técnicas o dificultosas que se nos ha presentado, como ven en este nuevo proyecto, es el espacio. Estamos trabajando para la universidad y tenemos que mantener la calidad, pero primordialmente la seguridad de todos los estudiantes y personal alrededor. The Cell Performance pienso que es muy beneficioso para la compañía porque tienes el control de todo el personal. Controlas tiempo, controlas calidad y tienes fechas de entrega mucho más rápido que cuando trabajas para un subcontratista. Una de las cosas que me ha llevado a tener el puesto que la compañía me ha dado la oportunidad de desempeñarlo es mis habilidades. Tenemos diferentes habilidades cada quien y yo pienso que cada quien tiene que desempeñar lo mejor que puede hacer. Una de las cosas que yo pienso que hago bien es transmitir los valores de la compañía, que es DPR, a todos los nuevos integrantes aquí en el estado de Texas, como pueden ver. Muchas gente como yo no hablamos bien inglés, pero la compañía nos apoya, nos apoya en ACL, ahorita estamos en clases de inglés, clases de entrenamiento sobre planos. Entonces recibimos bastante apoyo de esta compañía. Acerca del Cell Performance, aquí la compañía nos apoyó con todo lo relacionado con drywall, ceiling grills, frames, todos los frames, aluminum frames. Aquí en el exterior son ocho pisos, un total de 70 cuartos que se van a renovar junto con los hallways. Una de las cosas más que quiero compartir es que, o para todas las generaciones que vienen atrás de nosotros, jóvenes nuevos, les recomiendo. La industria de la construcción es una muy buena carrera, te ayuda a crecer como persona, te ayuda económicamente también. Y en todos los aspectos, al ver mi vida ha cambiado, o mi rol que tengo, por ejemplo, al mantener siempre la seguridad en la construcción, lo transmites a tu casa, lo transmites a tu familia. Entonces te hace mejor persona y toda tu vida cambia, pero para un mejor, para un bien. La industria de la construcción es una muy buena carrera, te ayuda a crecer como persona,